Muchachos, se supone que el Hukage había dicho que esta iba a ser una misión fácil Eh, con fácil se refería a que la ONU iba a estar presente ¡Qué carajos! Bueno muchachos, ese es Jesucristo La misión acaba de terminar, no podemos con él ¿Quién invita a las salchipapas? Tengo mucha, pero mucha hambre Ah, sensei, ¿otra vez salchipapa? No se cansa de eso, vamos a comer pizza o no sé, cualquier otra cosa Chikamaru, siempre que te invitamos, tú nunca asistes Entonces, ¿por qué carajos estás opinando? ¿Es porque la pizza es más saludable? Las dos son comidas chatarras, de igual forma ¡Ay carajos, se están moviendo! Ay, ¿por qué la ONU se queda parada y ni siquiera nos ataca? Hay algo muy extraño aquí Listo ya, me largo, me largo Muchachos, vámonos a comer salchipapas Chikamaru, tú te quedas y te sacrificas por nosotros Bien, llegó el más perrón de todos Escuchen esto, ONU Los derroté una vez y los volvería a derrotar Me canso, ganso Así que dejen su estupidez y lárguense O quieren que le dé sus pataditas en las costillitas Al menos deja que termine la frase No me digan que Naruto entró a pelear Y se supone que tenía que seguir el plan ¿Acaso se pasó el sigilo por los huevos? Naruto, ¿no has jugado Skyrim o Assassin's Creed? ¿No sabes cómo utilizar el sigilo? ¿Y ahora qué hacemos, Sensei? Bueno, ya que Naruto fue el que enchabó la cosa Yo digo que se sacrifique él O bueno, que se sacrifique Sakura Yo ni siquiera sé qué carajos vine a hacer para acá Espero que algún día te des cuenta de mis sentimientos Y dejes de estar detrás de Sasuke, Naruto Salchipapas Tenía mucho tiempo sin comer salchipapas Lo siento muchachos Lamento haber arruinado el plan Yo simplemente quería hacer la de... Yo antes era como tú Yo pensé que con eso los iba a derrotar a todos Bueno, está bien Ya la misión culminó Nos largamos Vamos a comer salchipapas Naruto no está invitado ¿Cómo que la Onukashi? ¿Cómo es eso posible? Se supone que todos ellos están sepultados Están muertos Se los chupó la bruja Están con mamacoco Oye, de verdad que ni idea Estábamos tranquilos Y los tipos aparecieron de la nada Yo no sé si es que habían por ahí Se prendió el dedo Tensei O qué demonios Y si es así La tenemos bien ruda Tan solo mira Pude recuperar un bracito lleno de semen Qué asco Shizune ordénale a los Zambus Que vayan a investigar con respecto A ver si alguien se sabe El dedo Tensei Ya es hora de que los Zambus Hagan algo en este anime Porque en realidad son unos inútiles Ah, Hokage ¿No sería una molestia Que me dejara el bracito? ¿Me lo regalara? ¿Y qué se supone que vas a hacer tú Con ese brazo, Kashi? Explícame, por favor Bueno, lo voy a vender Por ventas y subastas No mames, Kakashi ¿Cómo vas a vender eso por ventas y subastas? Y eso es una prueba Si quieres la prueba Te la doy yo a ti ¿Prueba? ¿Qué quieres tú que yo pruebe? Que pruebes este Shizune anota lo siguiente Se le suspende el sueldo Seis meses a Kakashi Por andar de chistosito Con la Hokage ¿Era una broma, Hokage? Es en serio Es una broma Por favor no me suspenda el sueldo Mamá, escucha esto Firulais y yo Vamos a comprarnos una camioneta Y vamos a resolver misterios Le voy a cambiar el nombre A Scooby-Doo ¿Qué te parece? Escucha bien, pinche vago Yo solo quiero que estudies Y logres alguna meta ¿O es que acaso piensas vivir Toda la vida bajo mi sótano? ¿Ah? ¿Quieres que te dé con la chancla? Todos están muy felices ¿No, Sai? Llegué a casa, Dacteba Yo... Escucha, Naruto Cuando creces Solo tienes tres opciones Y las tres comienzan por la P y la Pa Puedes ser padrastro Puedes ser papá O puedes ser pajero Que es la que yo escogí Sensei, ¿eso qué tiene que ver con que me sientas solo? Escucha, escucha Vamos a hacer lo siguiente, Naruto Te voy a pasar unos hidrógenos Bien ricolinos Para que lo veas Y no te sientas tan solo ¿Me entiendes? ¿Eso te ayuda en algo, Naruto? En realidad hay dos formas de alegrarme Una es trayéndome a Sasuke Y la otra, bueno Reviviendo a mis padres Para que así, por lo menos No me sienta tan solo ¿Qué tienes? Ichiraku, bro Yo sé que tenemos mucho tiempo conociéndonos Y tú me diste comida cuando estaba pequeño Y todas esas cosas Pero tú sabes que mi ramen Es picante Me gusta el ramen picante Porque soy fanático de México Si no te gusta mi ramen Dile a tu mamá que te lo prepare Ay, lo siento Te pasaste de lanza, Ichiraku No te juegues así No mames Estoy deprimido Hey, Naruto Lo siento Hey, Ichiraku Escucha que tenías una hija bien ricolina ¿Me la presentas o qué? Nos vamos Vamos a ir a una cita Espera, Sakura Wow, wow, wow ¿Cómo que una cita, Sakura? Si a ambos nos gusta Digo, a ti te gusta Sasuke, por favor No puedes venir a decir de la noche a la mañana Que yo te gusto, Daktibayo ¿Estás molesta con tus padres? Sí, son unos estúpidos No me dejan abrirme un OnlyFans Sakura esto, Sakura aquello Bla, 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 bla Son más molestos Los odio Ha pasado mucho tiempo Uzumaki, Naruto No mames, Obito ¿Por qué hablas con esa voz Si todo el mundo sabe que tú no eres Madara? Vine a tomarles una ¿Cómo carajo sabes que yo soy? Está bien, está bien Me imagino que viste Naruto Shippuden Bueno Te desfíate Pero qué agresivos son todos ustedes Yo simplemente venía a charlar Muy cordialmente Y a tomarles una foto ¿Cómo que foto? Yo no confío en ti, Daktibayo Sí, ninguno de los dos confiamos en ti Pinche tuerto loco Pero no se enojen Tan solo vean a la cámara Y digan Queso No mames, este caballón ¿Qué carajos es eso? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿No vieron al pinche tuerto? Bro, el tuerto El que le mataron a la crush De un chido era en el pecho ¿Acaso no se acuerdan de eso? Ay, a mí eso no me gustan los gatitos Miau, miau No mames Si hasta que mosca le picó ¿No se supone que siempre ha sido un perro Pulgoso, asqueroso? Oye, que cool Estoy pasando por aquí Y me estoy dando cuenta Que estabas ahí con Naruto solita ¿Podrías explicarme Qué carajos estabas haciendo solita con Naruto? Ojo ¿Acaso estaban en una cita? ¿O algo por el estilo? ¿Pinche tabla mediocre? ¿Dónde me entere que me estás quitando a Naruto? Te voy a golpear tan fuerte Que se te va a quitar lo inútil Pinche tabla mediocre ¿Me estás escuchando? ¿O quieres que te lo escriba en un papel desadaptada? ¡No, no, no! ¡Date, maño! En cuanto a ti, Naruto Más te vale no serme infiel Porque donde yo me entere Te voy a cortar el p*** Con unas tijeras Pinche Naruto ¡No se vayan desgraciados! Pero su p*** Madre Yo no sabía que Hinata era tan tóxica Desde aquí me pega la radiación Ay, por Dios No desearía tener una novia así jamás Ni en mil años Aunque bueno ¿A quién voy a engañar? ¿Quién va a querer a un desastre como yo? Hello darkness, my old friend ¿Alguien sabe qué hora es? Estoy tan cansada que ni siquiera me acuerdo de mi nombre Eh, muchachos ¿Les parece si hablamos de los chicos que más nos gusta? Escuchen estos consejos Cuerda de desadaptadas De la tía Hinata Recuerden que si su novio está escribiendo por Whatsapp Tienen que ver con quién escribe Tienen que tener su clave de Facebook De Whatsapp De Twitter De Instagram De todas sus redes sociales Tienen que revisárselas Unas dos o tres veces al día Porque ustedes no saben Si él está hablando con alguna perra por ahí Eh, Hinata Discúlpame Pero eso que estás diciendo ¿No es un poco tóxico? Escúchame en pinche tabla de planchar Eso no es ningún tóxico Ni nada por el estilo Yo simplemente le controlo Lo que son sus tarjetas de crédito Y sus redes sociales Eso no es ser tóxica Para que lo sepas Además, recuerda que tú me debes una Te encontré con mi Naruto En una cita Así que si me vuelves a interrumpir Voy a sacar el miakugan Y te voy a partir todo Lo que se llama cara ¿Entendiste? Querida Naruto, bro Necesito que me cuentes tu secreto con las mujeres Tan solo mira Yo tengo como cinco o seis años soltero Y no he podido conseguir ninguna chiquitica ¿Será porque me gustan los insectos? ¿O algo por el estilo, Naruto? Por favor, necesito tu ayuda Porque veo que tienes a muchas waifus detrás de ti No me veas el pedazo, Naruto Chino, bro Escucha lo siguiente Te mide seis centímetros Yo no sabía que hubiese un humano Con semejante monstruo debajo de sus piernas Ya por ahí tienes ventaja Lo segundo sería tratar de buscarla y perseguirla constantemente También puedes optar por agregarle un apodo Puedes decirle chiquistriquis, corazoncito dulce Lo que se te venga a la mente Ah, estamos hablando de las waifus, ¿verdad? No, ya te estoy hablando de mis técnicas para conquistar a Sasuke, Daktiwajou Pues no sé si te diste cuenta, Naruto Pero Sasuke está aquí al lado de nosotros Y no solo eso, es el mujeriego más grande de toda la aldea de Konoha Es verdad, Naruto ¿Acaso no te diste cuenta que estaba aquí al lado tuyo? ¿Eso quiere decir que no me amas, Daktiwajou? No, Naruto, a mí me encantan las shishotas Ya no me gusta esta dimensión, Daktiwajou Pero Naruto No, Sakura, esa tipa está loca ¿No escuchaste lo que dijo? Quería cortarme el p*** Pero tienes que entenderla, Naruto De seguro está enamorada de ti Pero bueno, a su manera Sakura, no sé si me escuchaste al principio Pero dijo que me iba a cortar el p*** ¿Entiendes? ¿Quiere cortarme el p***? ¿Qué carajos? Naruto, ese es un estilo de amor Tienes que entenderla Bueno, Sasuke me ha intentado matar cuatro veces Y aún así, yo lo amo Eso es porque eres una morra estúpida, Sakura Sí, tienes razón Soy estúpida Pero por lo menos tengo padres Te pasaste de lanza, Sakura Ahora estoy aquí en mi casita Con estas personas que fingen ser mis padres Pero en realidad ellos no son mis padres Mi madre es Cushina la Cushina Y mi padre es el más veloz de toda la jodida aldea Así que, dejen de fingir Ay, qué carajos ¿Qué agaste, Octavio? Hijo, te lo he dicho muchísimas veces Recuerda que tienes que venir a cenar con nosotros O si no, tu madre se va a molestar mucho Recuérdalo bien, Octavio Ah, por cierto Yo te dije que soy el más veloz de toda la jodida aldea ¿Verdad? Espero que te gusten esos bonitos recuerdos De tu infancia, querido hijo Ah, también recuerda no leer el libro que dejé arriba en el látigo Porque, bueno, no lo leas Ya basta de esta farsa, Octavio Yo no creo en ninguno de los dos Porque mis verdaderos padres murieron en la guerra Bueno, no en la guerra Simplemente los mató el zorro que llevo en mi interior Pero bueno, eso no importa Además, tuve un día muy pesado La que era mi novia intentó cortarme el p*** ¿Entiendes? Pero hijo, tienes que entender a las mujeres Si supieras que tu madre ha intentado cortármelo dos veces Y de seguro te preguntarás ¿Por qué no pudo lograr su objetivo? Es muy fácil, hijo Te lo dije desde un principio Yo soy Flash No es por ofender, apa Pero si eres el más rápido Eso quiere decir que eres el más precoz Eres muy gracioso, hijo Te quedas esta noche sin cenar Es broma, es broma No pongas esa cara Estás a punto de llorar Qué gay Es una foto de tu cumpleaños El cual estuvo bien perrón No vinieron muchos niños Pero estuvimos nosotros tres para ti, querido hijo Eso, hijo Escuché que ya tienes novia Y que tu novia es súper cariñosa ¿Qué esperas para declararle tu amor Y que así vivan juntos Y tengan muchos chamaquitos que se llamen Boruto? Sácate para allá que tú no eres mi jefa ¿Por qué te me quedas viendo, Sakura? ¿Acaso tengo monos en la cara? Tú sabes muy bien que ellos no son mis padres Así que no puedo responderle Como si yo fuera su hijo Además, me dicen Octavio Yo me llamo Naruto Entiendo que sea triste, Naruto Pero por lo menos deberías mostrarle algo de afecto ¿No lo crees? En esta dimensión no tengo padres Y me pude abrir el OnlyFans Pero no me siento feliz, Naruto Por alguna extraña razón Esto es grandioso Primero una novia psicópata Que quiere cortarme el p*** Segundo, Sasuke es mujeriego Y no le gustan los hombres Y tercero, unos padres que son falsos Porque yo sé que no son mis padres ¡No te vayó! Tienes razón, pero mira el lado positivo, Naruto Si quieres te doy un pase gratis Para que así entres en mi página de Only ¿Y yo para qué quiero ver madera Si la puedo buscar en Google? Nuestro plan va saliendo a la perfección Dag te vayó Estoy seguro que más adelante voy a conseguir mi Play 5 ¿Y eso es todo lo que tú quieres, mocoso? ¿Solo una Play 5? No solo una Play 5, Dag te vayó También me gustaría Sakura Me encanta Sakura Jo, no sabía que quería ser carpintero ¿Acaso te estás burlando de mí, pinche tuerto fantasma? Que sea la última vez que tú te burlas de mí, Dag te vayó Porque si no, no voy a seguir tus planes Pero no mames, tenía que ser un chiste ¿Quién demonios se enamora de Sakura? Si eso es lo más inútil que hay en este jodido anime Suficiente, Dag te vayó, ya me hiciste molestar Lárgate de mi casa, pinche tuerto fantasma Ay sí, ay sí, qué delicado eres Bien, esto va a ser muy sencillo Tenemos que recuperar unos pergaminos Que dejó el Sensei Jiraya ahí donde están esos arbolitos Espero que sean unos pergaminos importantes Y no una descripción de las cheches de Tsunade como la vez pasada Sí, ya lo tengo, Sensei Y también quería decirle que estoy muy feliz de venir a hacer una misión con usted Tenemos ya muchísimo tiempo sin hacer misión juntos Como en los viejos tiempos, ¿se acuerda? Si con viejos tiempos te refieres a cuando le metiste el chidor en el pecho a la pobre Rin Sí, sí me acuerdo, Kashi Eres un hijo de p***, Kakashi Sensei, no entiendo por qué si estamos en otra dimensión Me siguen recordando lo de Rin ¿Que acaso se volvió habitual hacerme bullying en todas las parodias? Ya esto no da risa Ay, Kakashi, déjame explicarte las matemáticas Parodias sin recordarte a Rin no es parodia, papi Por eso tenemos que recordártelo siempre Porque eres un hijo de p*** Ya les he dicho como 50 veces que no tuve elección No fue mi culpa, maldición No mames, esos son los sapos del Sensei ¿Y ahora qué carajos hacemos? No lo sé, no se me ocurre nada Déjenmelo a mí, el más veloz acabará con esto en menos de lo que canta un gallo Sí, sí, como digas, Daktebayo, te lo dejo Te autorrespeta a tu papá Ya les dije que ustedes no son mis padres, Daktebayo Parece que este pergamino contiene algo súper importante Creo que es el pack de Tsunade Ay, por Dios, voy a echarle una ojeada Voy a ver dónde está Kushina, a ver si no me está viendo ¿Será que le ha hecho una ojeada? ¿Será que le ha hecho una ojeada? Ya basta, Daktebayo, yo me cansé de que todos ustedes estén fingiendo que son mis verdaderos padres Cuando no lo son Dejen de estar cuidándome, dejen de estar abrazándome Ustedes no son mis verdaderos padres Mis padres se lo chupó la bruja, el jodido zorro Hijo, ninguno de nosotros está fingiendo nada Nosotros somos tus padres y de verdad te amamos Y quizás tu mamá sea un poco loca y exagerada Pero ella en el fondo de verdad te ama, hijo No tienes por qué comportarte así con nosotros Recuerda que sin importar lo que pase Si estás en peligro, nosotros acudiremos a salvarte Porque somos tus padres Somos tu familia, hijo Ah, Kushina, yo estaba aquí hablando con nuestro hijo Naruto No vayas a pensar que ese pergamino tiene algo relacionado con Tsunade Porque no vale la pena revisarlo, así que no nos lo revises ¿Este Naruto? Esta dimensión está bien loca Naruto ¿No te dan ganas como de irte? Pues no mames, Sakura, no me dan ganas de irme Además, no me interesa tu opinión Bueno, te dejo porque tengo que hacer algo muy importante Nos vemos Ya estoy en casa Ah, no mames, que aburrido estoy No encuentro qué carajos hacer Además, el vecino cambió la clave del Wi-Fi ¿Por qué, vecino? ¿Por qué? Bien, voy a ver dónde consigo unos buenos hidrógenos para deleitarme Si sigues trabajando para mí, puedo prestarte unos hidrógenos que me descargué ayer ¿Aún sigues aquí, pinche tuerto fantasma? Pero bueno, tu propuesta me suena muy suculenta Está bien, ¿qué hidrógenos buenos tienes por ahí? Me tengo toda la saga completa de Onichichi No mames, ese hidrógeno es don del Padre y la C Estás enfermo, Bruce Wayne ¿Pero lo vas a querer o no? Me ofende muchísimo, Darktebayo Pero sí, 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 lo voy a ver Pásame toda la saga completa Sí, te decía que soy heroico 20 en Free Fire Además, tengo la skin del bicho La que dice Siu y pone un campo de fuerza, chiquitica ¡Tasuke, mira! ¡Naruto! ¡Oh! Hey, Sakura Para ser sincero, esta dimensión no está tan mal, Sakura Mis padres son super cool Ayer estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre y destrozó toda la torta Yo no estoy feliz, Naruto, porque esta no es nuestra dimensión Ya entiendo por todo el sufrimiento por el cual has pasado Les extiendo mi mano y les digo que se rindan, Darktebayo Antes de que se ponga fea la cosa Les estoy hablando en serio, llevo media hora estirando la mano ¿Aceptan o qué? No des ni un paso más Yo, el más veloz de toda la judía de la aldea Voy a evitar que te acerques a la hokage indefensa ¡Sus esfuerzos son en vano! Porque voy a acabar con todos en esta aldea, Darktebayo Sakura, cariño, simplemente te agarré de mentiritas Como decía, voy a acabar con todos ustedes Para que así, cuando vean la aldea destruida Recuerden que una vez, una persona les pidió un Play 5 ¿Y qué hicieron ustedes? No, le compraron nada, Darktebayo Bueno, me le mandan saluditos a Jiraiya Naruto, no intervengas Yo puedo enfrentarme a él solita Porque estoy a nivel de Itachi Así que apareció el más, perrón ¿En serio quieres enfrentarte a mí, Darktebayo? No me vas a llegar ni a los tobillos ¡Ataquen, chamacos, perros! Oh, Sakura ¿Por qué me obligas a hacer este tipo de cosas, Darktebayo? Si tú eres la más ricolina de aquí No deberías estar del lado del imbécil este Deberías ponerte de mi lado y ser feliz junto a mí En tus sueños, rarito con máscara No, atrapó a Saku Llegó el lechero Estás olvidando algo muy importante Te enfrentas al más veloz de toda la jodida aldea Bueno, ya los humillé lo suficiente Y además tengo a Sakura Tengo el premio gordo Creo que me la voy a llevar a casa A ver si hago unas cositas Darktebayo No mames ¿Y qué piensas hacer con Sakura? ¿Acaso tienes pensado fabricar un mueble O algo por el estilo? Deja de estar burlándote de mi waifu ¿Qué carajos te pasa? Pinche padre que no le compra Play 5 a su hijo Es más, antes de irme le voy a dejar un regalito Para que así no se estén metiendo con mi waifu La best waifu del anime Darktebayo La técnica que voy a usar a continuación Se la copié al pin Y como es bien mamalona Pues bueno, también la voy a usar Así que comienzo a recitar Todos aquellos padres que no le compraron un Play 5 a su hijo Serán juzgados por mí El enmascarado Darktebayo más perrón de todos Tengo que rescatar a Sakura ¿Dónde está? Octavio, no puedes enfrentarte a él Es demasiado poderoso Tan solo mira todo lo que hizo acá en la aldea Es un suicidio hijo No queremos perderte Por favor, no vayas Ya te perdimos una vez Y no quiero que arriesgues tu vida No queremos volver a perderte Querido hijo Por favor, no vayas Por favor Nunca dudes en salvar a un inocente Nunca olvida lo que es Que te amamos con todo el corazón Madre, padre, de verdad Lo siento, pero mis verdaderos padres Jamás se acobardarían Para salvar a un inocente Voy a estar bien De seguro te estás preguntando ¿Qué demonios haces aquí, verdad? Pues no te voy a explicar Para eso tienes que verte la película de Naruto Roato Ninja Bueno, en fin Siento como una especie de déjà vu Sí, por alguna extraña razón Siento que ya esto lo había hecho anteriormente ¿Qué demonios se está pasando? Eh, bueno, no importa Te secuestré porque todo el mundo te secuestra Y pues bueno, es muy gracioso Lo más probable es que llegue el chico de Aktebayo a salir Esperen, esperen un momento Paren la música ¿Qué carajos se está pasando? Ya esto lo hemos visto anteriormente ¿Esto es repollo o qué? Si no me equivoco El chico de Aktebayo debería estar llegando por el puente En uno, dos, tres Ah, justo aquí ¡Madara! ¡Llegué yo! ¡Naruto! Chico de Aktebayo, lamento interrumpirte Pero ¿No sientes como que esto ya lo hemos hecho anteriormente? ¡Suelta a Sakura! Sakura, eh, eh, sí, tienes razón ¡Ja! Lo sabía, pensé que era el único que sentí este extraño déjà vu ¿Acaso el creador está metiendo repollo? ¡Los suscriptores se van a molestar demasiado! Pues sí, pero la saga de Hinata la Tóxica está inspirada en la película de The Last Así que qué más, tuvimos que resumir la parodia de Aktebayo No me jodas, ¿en serio? ¿Acaso este tipo no tiene imaginación? ¿Por qué demonios tiene que resumir una parodia que ya hizo? ¿Es especial o qué? Yo qué sé, yo simplemente vine a salvar a Sakura Ve y pregúntale a Rin ¿En serio? ¿Es en serio? ¿Hasta cuándo van a seguir ustedes con los putos chistes de Rin? Eso ya no da risa Eh, bueno, en fin Tenemos que hacer algo para que esto sea diferente Porque no podemos subir repollo, chico de Aktebayo ¿No se te viene algo a la mente? Sí, es verdad, tienes razón, Aktebayo Bueno, voy a cambiar la resolución a alta definición 4K Oye, oye, muy cool, me parece bien Tenemos mejor resolución Dale las gracias a Rin ¿Qué? No mames, Naruto, ya es suficiente Te pasaste de lanza, maldición Lamento interrumpir su charla Tuerto fantasma y chico que se parece a mí Pero acaba de llegar el más fuerte de esta aldea ¡Duck Tevajoa! ¿Mmm? Así que tú eres el que se va a enfrentar a mí ¿En serio crees que puedes conmigo, Duck Tevajoa? Oh, esto se puso interesante Es como aquella vez en el cómic de Superman Cuando se enfrentó Superman Bizarro contra Superman Jodidamente épico ¿Dónde están las palomitas? Ya que te investigué detalladamente Sé que vienes de otro mundo Y que tu debilidad es solo una sola Con esta palabra voy a detener tu corazón Sasuke no te ama ¿Cómo puedes decir eso? ¿Estás loco? ¿Acaso quieres matarme de un infarto? ¿Te pasaste? No mames, eso me dolió demasiado ¡Ay, Duck Tevajoa! ¿Qué demonios está pasando? ¿Cómo es posible que este tipo sepa todas mis debilidades? Además, ¿por qué carajos dice Duck Tevajoa? El único que puede decir Duck Tevajoa soy yo Duck Tevajoa, Duck Tevajoa Bueno, terminemos esto rápido Tengo una cita pendiente con Sakura Duck Tevajoa Vamos a hacer cosas muy ricolinas ¿Me entiendes? ¿Qué? ¿Con Sakura? Ah, no sabía que te gustaba ser carpintero Listo, ya me colmaste la paciencia No te metas con mi waifu Ahora sí te chupó la bruja Duck Tevajoa Es hora ¡Ataquen, chamacos perros! Pero, 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 ¿qué no mames? Si ya de por sí la cosa estaba difícil Ahora viene Jesucrís Ahora sí me van a mandar a la bruja en un santiamén Por Dios santo, Jesucrís Espero que esta vez estés de mi lado Y perdóname, por favor Tranquilo, hijo mío No te preocupes Yo ya te perdoné Ay, gracias al cielo estás de mi lado Pero, pero, ¿por qué? Si tu versión en mi dimensión es malvada No entiendo Bueno, no es malvada Es un antihéroe Duck Tevajoa Todos mis doble ganger convergen en uno Somos una sola entidad Lo que pasa es que dividimos la conciencia ¿Y sabes por qué? Si, ya me imagino por qué Porque tú eres Jesucrís Imposible La ONU acompañada de Jesucrís Esto se está poniendo demasiado peligroso Lo que faltaba Llegó Jesucrís Bueno Sakura Voy a mandarte a la bruja Porque si Disculpa No escuché bien Pero, ¿acaso dijiste mandar a la bruja en mi presencia? Jesucrís Llegas justo a arruinar mis planes ¿Qué demonios haces tú en esta dimensión? No me hagas utilizar la fuerza Te doy exactamente 10 segundos para que te quites de mi vista Antes de que te humille brutalmente ¿Demonios Jesucrís? Eso solo era una broma Ay, ¿cómo crees que me voy a enfrentar a ti? Yo sé que yo no puedo contra ti Eh, bueno, está bien Me largo Si tienen tele ahí se ven ¡Ahí voy! Ríndete de una vez Y déjame a Sakura Dacte Bayou Te lo dije Dacte Bayou Los dos somos uno solo Y la razón por la cual hago esto Es porque mi padre no me compró el Play 5 Dacte Bayou Naruto, no puedo creer que te vayas a dejar ganar Por un clon falso de nosotros Libérame Luego que me liberes Te voy a prestar mi poder Para así darle matarile a ese impostor ¿Estás de acuerdo? ¡Ah! Bueno Que se armen los putazos ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Quiero mi Play 5! Te falta odio No cantes victoria antes de tiempo Chico de Arteballo Ahora como soy un fantasma como Gasparín Me voy a meter en el cuerpo De tu versión malvada ¿Acaso no te das cuenta Que no puedes conmigo Naruto Espera un momento Este mocoso está teniendo un pensamiento Está diciendo algo Dice la mamá De la mamá De la mamá De la mamá De la mamá Oh no mames ¿Qué carajos me está pasando? Estoy cantando esa música tan asquerosa ¿Qué demonios te pasa? Reacciona Reacciona maldición Bueno ya volví en sí Deja al pobre Naruto y enfrentate a mí Si quieres probar la derrota Esta pinche tuerto fantasma Y la culpa no era mía Ni dónde estaba Ni cómo vestir ¿Qué está pasando? Sakura está peleando con el tuerto Y estoy aquí ¿Qué es eso? ¿El Rasengan? ¿El Rasengan? Escucha esto copia china de mí ¿Sabes qué es lo que se necesita Para acabar con un tuerto fantasma Que está poseyendo a tu doble ganger? Exactamente Un Rasengan Y la música de los cazafantasmas Detrás de ti imbécil Adiós puerto ¿En serio tenía que ser la música de cazafantasmas? ¿Por qué tuviste que decir eso Jesucrís? ¿Cómo te odio maldición? ¡En tu cara! ¡Es nuestro Octavio! Gracias por todo Lo disfruté mucho Gracias por haberme mostrado Lo que es una familia En tan pocos días Hasta que te vayó I walk this empty street On the boulevard of broken dreams Where the city sleeps And I'm the only one And I walk alone Bueno, las cosas no salieron como pensaba Pero al final de cuentas era una prueba Lo intentamos Sexu, te toca lavar el baño de la ONU No mames gato, ¿por qué? Si yo lo lavé la semana pasada Eso le toca a Deidara, no a mí ¿Por qué me vas a mandar a mí? Pues porque le pregunté a mis huevos Y me dijeron Simón Así que ve y lava el jodido baño de la ONU Es una orden directa Está bien, está bien No sé por qué todos ustedes me odian de verdad A veces eso no me deja dormir por las noches ¿Quién? Pues yo, ¿quién más? Te pregunto Así que viajaron a otra dimensión Por un poder que les lanzó el tuerto Qué loco, ¿no? Chisune llama a Netflix Lo más probable es que nos quieran comprar esta historia En cuanto a ustedes, tienen el día libre Vayan a ver si la gallina puso, no sé Qué día el de hoy, ¿no? Dactabayó Sí, estuvo bien loco Ay Sakura, me alegro Que te hayas encontrado con tus padres Dactabayó Estaba entre hacer salchipapas o hamburguesa Pero creo que me voy a decidir por la salchipapa Bienvenido a casa, Naruto O sea, qué loco, ¿no? La parodia se llama Imagínate la tóxica Y yo simplemente he aparecido en la primera parte Y al final de la tercera parte O sea, qué loco, ¿no? Ustedes le van a decir Nada Así ustedes estén muy molestas Simplemente le van a decir No tengo nada Y si él no insiste Pues bueno, te acercas Y le metes un putazo Para que así Él te pregunte ¿Qué tienes, mi amor? Y tú le dices Nada ¿Me entiende? Ese es un consejo de La tía Ginata tóxica Siempre tóxica Nunca Intóxica